Hola, muy buenas, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, con la de hoy llegamos a la octava etapa de este inquieto y emocionante Tour de Francia de 1992, que nos quita el sueño. Estamos viviendo un inicio de Tour sin respiro, ya hemos pisado España, Francia, Bélgica y los Países Bajos. Y hoy, víspera de la tan esperada contrarreloj individual de Luxemburgo, llegamos a Alemania. Hoy tenemos unos larguísimos 206 kilómetros entre Falkenburg, en los Países Bajos, final de etapa de ayer y Koblenz, en Alemania. Con esa segunda parte del perfil, otra vez complicado como pueden ver y otra vez con aire de clásica. Koblenz es una ciudad de unos 115.000 habitantes, situada al oeste de Alemania, a orillas del río Ring y que tiene una rica historia que se remonta a la época romana. Y, además, fue muy castigada en el siglo XVII al estar en el epicentro de la guerra de los 30 años. Koblenz, además, es conocida por su impresionante fortaleza de Irrenfreitstein y su precioso y coquetón casco histórico. Y, por si queréis ir hasta Koblenz a pasar la tarde, Koblenz está aquí, ¿veis? En el estado alemán de Renania Palatinado. Muy bien Koblenz ahí. Muy bien. La mañana amaneció cubierta y con una fina lluvia persistente que lo mojaba todo. Y una de las agradables noticias del día fue la confirmación del equipo Telecom de que el patrocinio de la empresa de telecomunicaciones alemana continuará al menos una temporada más. Telecom entró el pasado año, 1991, como patrocinador principal del Team Stuttgart. Y, tras el enorme salto de calidad vivido en el equipo, por ejemplo, la victoria de etapa de Udo Boltz en el pasado Giro y la invitación a este Tour de Francia. Invita a soñar con que la escuadra dirigida por Walter Godefroth tenga una larga trayectoria en el ciclismo. Nada más salir de Walkenburg, en el kilómetro 36, el gran ídolo colombiano de 32 años, Fabio Parra, sufrió una aparatosa caída en la que se rompió tres costillas. Parra se vio obligado a abandonar el Tour y, curiosamente, lo hizo un 12 de julio, el mismo día que abandonó el año pasado la carrera francesa. Como recordaréis, en el Tour del 91, Parra se vio involucrado en una aparatosa caída en la salida desde el gigantesco puente de Le Havre. Infortunio total para el gran corredor colombiano, que fue tercero en el Tour de Francia de 1988 que ganó Delgado y que venía de hacer séptimo en la Vuelta a España de este año que ganó Tony Rominger. A Parra se le detectó fisuras en esas tres costillas, la fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha, además de un fuerte golpe en el codo y una importante contusión en la rodilla. En principio, tras el primer examen realizado en el Hospital de Luxemburgo, estas lesiones no vaticinaban nada grave, pero esta caída será el final de Fabio Parra. El colombiano nunca más se pondrá un dorsal. Prácticamente aquí termina mi carrera. Tuve un golpe en las costillas. No hubo fractura, pero un golpe fuerte y una fractura así en la mano. Entonces me impedía, digamos, coger el barulho y la bicicleta. Entonces me tocó retirar. En sus nueve años en la élite, Parra fue uno de los grandes nombres de este deporte. Siempre presente en las generales del Tour y la Vuelta a España, donde estuvo a punto de ganar en 1989 una carrera perdida tras una jornada muy extraña en el puerto de Navacerrada. Y en sus siete participaciones ganó dos etapas en la Vuelta a España. La primera en 1988 en la etapa 13 con final en Cerler. Parra, en las filas del Kelme, entraba ahí por delante de Anselmo Fuerte, como pueden ver. Y en 1991 ganaba la cronoescalada de Valdezcaray. Y en el Tour de Francia, en sus ocho participaciones, también ganó dos etapas. La primera en 1985, etapa 12, larguísima, 269 kilómetros. Aquí Fabio Parra estaba aún en el equipo café de Colombia y llegaba a la meta de Lars Enverkors, acompañado de su compañero Lucho Herrera. Y en 1988, etapa 11, vencía, ahí en solitario, en la meta de Morsin. Pero ¿qué pasó hoy? En una jornada muy rápida y después de muchos movimientos y muchos intentos de fuga, a falta de 73 kilómetros para meta, se formaba un cuarteto cabecero que llegó a alcanzar una ventaja de 4 minutos y 50 segundos. Esos cuatro, perdidos en la general. Hablamos de Massimo Girotto del Carrera, Alberto Leaniz Barrutia del equipo Clash Cajas Tour, Jan Nevens del equipo Lotto, y el peligroso corredor danés del TVM, Jesper Esquivi. Llegábamos ya a este punto de la prueba y los nombres ilustres de este pelotón parece que habían firmado una tregua, por lo que la victoria de etapa estaba adelante. Laniz Barrutia, que lucía como sus mayores logros en estos ocho años que llevaba como profesional, una etapa en la Vuelta al País Vasco y otra en la Vuelta a Cantabria, apretaba ahí como el que más, pues a pesar de la supuesta superioridad de Jesper Esquivi, él era un gran rodador y se veía con la posibilidad de dar la sorpresa. La carretera mojada estaba haciendo peligrosa esta entrada en Koblenz y a punto de entrar ahí en el último kilómetro, Jan Nevens fue el más listo del grupo y ahí lanzó un contundente ataque que dejó a sus compañeros de fuga sin saber reaccionar. El gran favorito, Jesper Esquivi, se escondió a cola y dejó el peso de la fuga al español del Klaas, que tras un primer intento también se apartó, mientras el corredor belga del loto arrancaba ahí unos metros que ya iban a ser insalvables y así en solitario entraba en la meta alemana de Koblenz y conseguía la mayor victoria de su carrera deportiva. Segundo entraba Jesper Esquivi, tercero Máximo Giroto y cuarto el español Alberto Leaniz Barrutia, que se apenaba amargamente por no haber sido el primero en lanzar ese ataque ganador. Aunque en realidad venía algo magullado por una caída que sufrió en los kilómetros finales. A 56 segundos entraban Benzela y Leda Noir, que se quedaron en tierra de nadie intentando entrar en la fuga y el pelotón lo hacía a 4'18". La general, a vísperas de la tan esperada crono de mañana, sigue con Pascali Noda Amarillo, con Hefner del Telecom a 2'51". Jesper Esquivi, que tras la fuga de hoy sube hasta el tercer puesto, está a 2'54". Chiapucci está sexto a 3'34". Stephen Ross, a 4'11". Virenque, a 4'15". Greg Lemont, a 4'29". Gianni Buño, a 5'04". Miguel Indurain, es decimosegundo, a 5'33". Mañana novena etapa, visitaremos Luxemburgo, donde tendremos una larguísima crono de 65 km, con salida y llegada desde su capital. Apenas tendremos desnivel y se rodará en casi todo momento por carreteras anchas y por alguna que otra autovía. Un recorrido ideal para volar. Eran otros tiempos... Sí, bueno, esta es la primera etapa realmente seria, los favoritos estamos todos en un pañuelo, y bueno, esta crono es muy parecida a la que corrimos el año pasado, penúltimo día, aunque bueno, esta es algo más larga, será un día de estar muy concentrado, de mucha fuerza y sobre todo en esos últimos 9 km, porque ahí es donde se pueden marcar diferencias. Y si te gusta este rollo, si te suscribes, si le das al pulgarcito para arriba y abajo comentas, conseguirás que el caprichoso algoritmo del señor youtuber se vea sometido. Y si eso es así, esta etapa te la contaré. Y mañana nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!